Bueno, en este video les quiero mostrar un pequeño tip que quizá les pueda servir cuando tengan que trabajar con un objeto que no esté, digamos, orientado según los ejes globales y tenga que mover determinados vértices de ese objeto. Ahora vamos a ver bien un ejemplo. Primero les voy a mostrar cómo funciona esto y después vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlo. Presiono Shift A y vamos a construir, por ejemplo, una esfera B. Tengo esta esfera, vamos a cambiarle un poquito la cantidad de segmentos. Vamos a ponerle 16 de un lado y 8 de este lado para que se note mejor. Voy a activar el Screencast. Bueno, la idea de esto es lo siguiente. Yo puedo orientar lo que sería la vista de cámara, yo la puedo orientar a lo que es un determinado polígono. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, este polígono de acá, yo puedo orientar de tal forma que la vista quede completamente ortogonal o perpendicular a este polígono. Ahora no está perpendicular, está en cualquier lado, pero yo puedo hacer que la vista de cámara quede perfectamente alineada con la perpendicularidad de este polígono. Para hacer esto, tienen que presionar Shift y el 7 del teclado numérico. Esto lo van a encontrar en donde dice View. Acá tenemos Align View y acá tenemos donde dice Align View to Active. Esto va a alinear la vista al objeto activo, en este caso va a ser este polígono. Pero fíjense que acá tenemos, por ejemplo, Top, que sería Shift y el NumPad 7 que les dije recién. Esto es para alinear la vista superior a esa cara, a ese polígono. Después tenemos Bottom, que sería el lado opuesto. Sería con Control, Shift y el número 7 del teclado numérico. Tenemos Front, que sería Shift y NumPad 1. La cara posterior, que sería Shift y Control y el teclado numérico el número 1. Tenemos vista izquierda y derecha con el número 3. Yo voy a utilizar la vista Top, así que presiono Shift y el 7 del teclado numérico. De esta forma, la vista en la cual estoy ahora está completamente alineada con la cara o este polígono. Yo puedo acercarme y alejarme y siempre voy a estar mirando perpendicularmente a esta cara, a este polígono. Bien, vamos a agarrar, por ejemplo, esto funciona no solamente con polígonos, con Cubats, sino que también puede funcionar con triángulos o con Engels. Por ejemplo, este triángulo de acá arriba presiono Shift y el número 7 y vemos que ahora la vista se alinea con este polígono. En este caso es un polígono triangular. Vamos a probar con Shift y el 1, que era la vista frontal. Estos van a ser los lados. Ustedes tienen que pensarlo de la siguiente forma. Yo acá estoy mirando como si estuviera mirando a través del eje Z. Voy a ver si lo puedo dibujar. Yo acá estoy mirando desde la vista superior. Vamos a ponerle color azul, que es el eje Z. Yo estoy mirando desde arriba a este polígono. Obviamente tengo otros ejes. Tengo un eje, por ejemplo, vamos a elegir el color rojo. Un eje que viene por acá, que sería el eje X. Si yo estoy mirando desde arriba, este es el eje Z, que es perpendicular. Y después tengo del otro lado el eje Y. Supongamos que es así. Bueno, entonces, voy a borrar esto. Presiono Shift y el 1 para ver la vista frontal. Shift 1. Ahí está. Este sería el otro eje en el cual estoy mirando. Y después tengo Shift y el 3, que sería el otro eje, supuestamente. Si quiero mirarlo del lado opuesto, presiono Ctrl Shift, como vimos. Bien. Pero yo voy a ir a la vista top. Voy a ir a la vista top, a la vista Z. Puedo invertirlo con un Ctrl Shift y el 7. De esta forma estoy mirando el mismo polígono, pero desde abajo, desde el otro lado. Bien. Entonces, vamos a Shift 7 para ver los de arriba. Y supongamos que yo quiero crear ahora un objeto que quede completamente alineado con este triángulo. Bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, otro. Vamos a agarrar este. Shift 7. Estoy mirando completamente perpendicular a este polígono. Vamos a construir un otro objeto. Ah, primero, lo que tenemos que hacer es, vamos a elegir este polígono. Shift S. Vamos a elegir Cursor 2 Selected. Para que el cursor quede justamente en la mitad de este polígono, en el centro. Ahora sí, voy a presionar Shift A. Y elijo, por ejemplo, un cilindro. Vamos a elegir un cilindro. Ahí está. Ahí construimos el cilindro. Voy a disminuir esto. Vamos a ponerle 8 segmentos. Voy a bajar un poquito del radio. Ahí construí el cilindro. Pero fíjense que acá, donde dice... Ups, a ver si... Si le puedo mostrar bien. Acá donde dice Align. Fíjense que este cilindro fue creado y está orientado según las coordenadas globales. Donde dice Word. Bueno, yo quiero que este cilindro quede alineado con la vista en la cual estoy ahora. Entonces, lo que tengo que hacer acá es elegir View. En vez de Word voy a elegir la vista de cámara que tengo ahora. De esta forma. Vemos que ahora el cilindro queda completamente perpendicular a este polígono. Para desplazar este cilindro ahora tendría que elegir coordenadas locales. Y de esta forma puedo moverlo. Siempre estando orientado a lo que es ese polígono. ¿Ok? Esta es una de las posibilidades. También pueden generar el objeto y después pegarlo a lo que es esta superficie. Pero para que tengan una idea clara de cómo funciona esto. Les quería mostrar este ejemplo. Y ahora sí vamos a aplicar esto en algo concreto. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a mostrar, por ejemplo, este objeto. Fíjense que este es un cubo. Está rotado. Yo apliqué las transformaciones en este cubo. Vamos a ir a Tool. Perdón. Elijo el cubo. Vamos a ir a Item. Fíjense, acá tengo la posición está en 0. La rotación. Todas las rotaciones están en 0. Y la escala está en 1. O sea, este cubo tiene aplicadas las transformaciones. Y de este lado yo lo que hice fue hacer una operación muleana. De quitarle estos polígonos. Esta forma. Es como que lo apliqué, lo apoyé sobre esta cara. Y hice la operación muleana de resta. O de sustracción. Y me quedó esto de acá. Vamos a verlo. Ahí está. Me quedó un engón súper gigante acá. Pero digamos que yo quiero mover ahora vértices o las caras de este objeto. Porque yo quiero extenderlo un poquito más. Por ejemplo, en vez de este tamaño. En vez de este tamaño yo quiero extenderlo un poco más para este lado. Yo quiero que esto sea un poquito más grande. ¿Ok? Bueno, en ese caso, si ustedes tratan de mover. Vamos a agarrar el vértice este. Claro, esto no está orientado según las coordenadas globales. Así que coordenadas globales no voy a poder hacerlo. Voy a probar. A ver, vamos a probar con coordenadas globales. Dijimos que no. Coordinadas locales tampoco. Coordinadas normales. Coordinadas normales me pueden funcionar. Pueden llegar a funcionar. Ahí está, lo estoy logrando. Pero, también la opción que tienen es la siguiente. En vez de trabajar con coordenadas normales, lo que pueden hacer es. Eligen el polígono que ustedes quieren. En este caso va a ser este engón. Vamos a utilizar este truquito de orientar lo que es el polígono o la vista de cámara al polígono. Con shift y el número 7. Recuerden que acá estoy mirando desde la vista top. ¿Ok? Bien. Estoy en la vista top. Y ahora lo que puedo hacer es. En lugar de trabajar con coordenadas normales. Voy a elegir view. Esto lo que va a hacer es. Va a trabajar los ejes. Considerando el punto de vista en el cual estoy mirando al objeto. Vamos a activar esta opción. Y ahora yo puedo agarrar. Bueno, esto tiene perspectiva. Voy a quitarle la perspectiva. Ahí está con el 5. Con el 5 del teclado numérico lo que hago es. Tengo vista perspectiva o vista ortográfica. Yo voy a la vista ortográfica. Y ahora sí puedo agarrar, por ejemplo, estos vértices de acá. Y los puedo mover. Vamos a elegir todos los que están atrás también. Y ahora sí los puedo mover. ¿Ok? De esta forma. Vamos a agrandar esto un poquito más. Este también. Ups. Elijo también los que están atrás. Ahí está. Y ahora salgo del modo edición. Voy a activar la perspectiva con el 5 del teclado numérico. Y ahora esto me queda un poco raro. Ahora cuando trato de rotar me quedó algo raro. Lo que tengo que hacer es deseleccionar todo. Presiono Shift y el número 7. Y ahora sí vuelvo a estar en el modo común. Y puedo girar normalmente. Y fíjense que los vértices me quedaron completamente alineados a lo que es mi objeto. ¿Ok? Bien. Vamos a generar un corte por acá para ver si le podemos mostrar un poquito mejor a esta utilidad que les quiero mostrar. Veamos. Vamos a agarrar este. Y este de acá. Y los voy a extruir un poquito para adentro. Ahí está. Ahí tengo esa extrusión. Y claro, ahora yo no puedo mover por coordenadas. A ver, vamos a probar coordenadas normales. Si funcionaría esto. Bueno, voy a agarrar estos dos. Agarro este de acá. Estos dos vamos a agarrar este y este. Y los voy a escalar un poquito. Quiero sacar esto de las coordenadas normales. Claro, fíjense que acá ya no puedo hacer la escala. Vamos a hacerlo igual. Escribimos escala. Ahí está. Y ahora, si yo quiero mover los vértices. Yo quiero mover los vértices. Ya no voy a poder hacerlo de la forma, digamos, de esta manera. Con coordenadas normales. Fíjense que ahora no voy a poder. Yo lo muevo. Y se va a distorsionar. Si lo miro de costadito. Que se distorsiona un poco. Ahora, de esta forma yo no lo puedo hacer. Con coordenadas normales. Así que lo que tendría que hacer es hacerlo con el truquito este de orientar lo que son las vistas a orientar los ejes a la vista de cámara. Bueno, entonces haríamos lo siguiente. Agarramos este polígono. Shift y el número 7. Quito la perspectiva con el 5 del teclado numérico. Vamos a elegir los vértices que queremos mover. En este caso van a ser estos. Y acá recuerden que tienen que elegir. En vez de la orientación de los ejes. Tienen que ser la orientación de la vista. En la cual estoy ahora. Elijo orientación de vista. Ahora si los puedo mover. Y esto no está distorsionando para nada lo que sería el borde de mi objeto. Fíjense. Bueno. Acá. Recuerden. Presionar el 5 para entrar en modo perspectiva. Salgo de este modo. Shift 7. Ahí está. Y ahora sí. Fíjense que no distorsioné para nada de costadito. Se ve completamente plano esto. Sin embargo pude cambiar lo que sería el largo de esta pieza. Y básicamente para esto les puede servir este tip de orientar lo que son. Orientar lo que es la vista de cámara a un determinado polígono. Dentro de tantas cosas que nos puede llegar a servir. Porque yo en realidad le encuentro muchas utilidades a esto. Que quizá en principio no las veamos. Pero a medida que vamos modelando vamos a ver que esto nos puede servir mucho. ¿Ok? Bien. Y bueno. Eso sería todo lo que les quería mostrar en este video. Este pequeño tip de cómo orientar la vista de cámara a un determinado polígono. Y obviamente después tienen que trabajar con coordenadas de vista de cámara. Con coordenadas view. Para poder desplazar estos elementos que queremos mover sin distorsionar nuestra geometría. En el caso de que esta geometría no esté orientada para nada con ninguno de los ejes globales. Bien. Eso sería todo por este video. Espero que todo esto les sirva bien. Y nos estaremos viendo en el próximo tutorial. Eso es todo. Y chau.